Esteban, que no vamos tan mal, no vamos tan mal. La verdad que no, estamos cumpliendo los horarios, algún retraso más que otro era entendible. La cantidad de nazarenos que trae la hermandad de San Bernardo, pues bueno, pues hace que se pueda producir ese pequeño retraso. Si hemos visto que, por ejemplo, la hermandad del Carmen ya se encuentra ubicada a su paso al misterio, subiendo lo que es la cuesta del Rosario. Pero como tenemos como punto principal lo que es la campana, tenemos que dar primero la campana, que es lo que antecede a cualquier y es la prioridad en esta casa, porque aquí podremos ver todas las cofradías que hay en la estación de penitencia de la Santa Iglesia Cataluña. Estamos viendo ahora el Cristo del Buen Fin, por tanto, parecía que iba a ir con algo de retraso, pero bueno, de momento se están cumpliendo esos tiempos. Deberíamos salir ya a la Virgen de la Caridad del Baratillo, que va a venir en breve también por aquí por la campana, pero ahora vamos a disfrutar de este crucificado, uno de los del día de hoy. Estamos viendo también, como en Ana, en el día de hoy, que los tonos morados son también los que prevalecen en la decoración y en las flores que lleva este paso de Cristo, que como también hablamos en su día con el hermano mayor, está en boca de juicio el ponerle o no un misterio acorde a este crucificado. Eso ha sido uno de los temas del año también, si devolverle el misterio a este Cristo del Buen Fin o dejarlo solo. Había muchas personas, muchas voces que decían que sí, que ganaría sacando de nuevo ese misterio, porque además veíamos algunas de las figuras secundarias en los altares que hacían de cultos, ¿no? Y es verdad que se ha vuelto a la cabeza de algunos de los hermanos y devotos esa estampa del pasado. La Junta de Gobierno se comprometió a tratarlo cuando sea su momento y lo hará. Está sonando el martillo en la campana al señor del Buen Fin. Vamos a dar hasta levantado por nuestros angelitos del Centro de Estimulación Precon. Por la lavabo que hace la hermandad y todos los docentes del centro. Quieto y fuerte de verdad, que va por ellos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Venga, listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, listo! ¡Gámonos, la cadena! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Vamos a ir tirando el pulso. Vamos a ir a la derecha un poco. Vamos a ir a la derecha. Seguimos, seguimos adelante porque vamos a ir. Vamos a ir tirando el pulso. Seguimos, seguimos nosotros. A derecha adelante un poco. A derecha adelante. Un poquito más a derecha adelante. A derecha adelante. Seguimos, seguimos nosotros. A derecha adelante. Seguimos, seguimos. A derecha adelante. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de frente a nosotros! ¡Ahora una peloteta! ¡Catando a delantero! ¡Vamos de frente a nosotros! ¡No quedarse separados! Vamos a ir alargando un pie a poquito, vámonos. Hay que estirar un poquito más el pie, ¿eh? Venga, Lefri. Reposado siempre, eso. Pendiente de lo que se manda ahora, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.